Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Neta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre Sony, y es que para los que queráis adquirir una Playstation 4 y no tengáis una Playstation Vita, esa es vuestra oportunidad, ya que por fin han filtrado por Amazon, ha sido filtrado el pack de Playstation 4 junto con Playstation Vita por un precio de 579 euros. Ya sabéis que este pack ha sido esperado en navidades, y finalmente el llamado pack definitivo, que incluía Playstation 4 y Playstation Vita, no llegó a ser concretado ni tampoco fue anunciado. Aunque hace escasas horas, el rumor de Bumble ha empezado a correr de nuevo por la red. Según la webcam Blog, el pack de Playstation 4 y Playstation Vita ya es una realidad, gracias a unas fuentes que les han sido filtradas y les han confirmado la existencia de este pack. Además de detalles, como que la portátil incluida es el nuevo modelo de Playstation Vita, que tiene una pantalla LCD y un menor coste. El coste del pack en conjunto también ha sido filtrado, con un precio de 579 euros, un precio un poquito más reducido que si compramos las dos consolas por separado. Yo no he entrado en detalles del precio de la nueva consola, de la nueva portátil de Playstation Vita, el nuevo modelo, pero si tenemos en cuenta que si por ejemplo os proporcionara un modelo de principio de Playstation Vita, que ahora mismo está valorado en 199 euros, y cogemos una Playstation 4, en la que te viene lo que viene siendo la consola, el mando y poco más, lo que es el pack normal que está en unos 399 euros, la suma total nos sale por 598 euros. Así que sí que nos ahorramos unos 20 euros, básicamente. Lo que comentamos es que este pack está a la venta, bueno, está fechado para la segunda mitad de junio. La cadena Amazon todavía no ha querido esperar a la confirmación oficial y ya lo ha listado el precio filtrado. Este pack seguramente, seguramente, casi segurísimo lo vamos a ver en el E3. Ya sabéis, estoy cansada de decirlo, pero nunca viene mal que os dejáis, el E3 ya sabéis que es la revelación, la confesión de esos secretos que se han ido rumoreando desde junio del año 2013 hasta junio del 2014. Esos secretos, esas tramas que no sabemos si va a salir o no va a salir, todo eso es el confesionario mundial de los videojuegos que se celebrará a principios de junio y bueno, es un acto impresionante en el que estaremos informados, habrá un bombardeo de noticias por todos los lados, porque, como os he comentado, habrá revelaciones de muchos juegos, es posible que tengamos también revelaciones de nuevos modelos de consola, etcétera, etcétera. Así que nada chicos, ya sabéis, el nuevo pack de Playstation 4 y Playstation Vita, el pack definitivo, se pone a la venta a principios de la segunda mitad de junio y estará de momento puesto en la venta para Amazon. Así que nada chicos, un besito a todos y nos vemos en otro video más de este canal. Hasta la próxima.